¿Qué es lo que se hace? 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 a mí? Claro, pero ¿tú sabes cuántos años tiene el Sistema Solar? ¿Cuál es tu? ¿José Bérez, ¿sabes cuántos años tiene el Sistema Solar? 640.000 millones de años. ¿Tú te imaginas 640.000 millones de años en el universo confinando todos los marrones del mundo? ¿Dónde naciste? En Málaga. Y dice, ¡eh! El Sistema Solar ya nació José Luis. Todos los marrones que tenía, si todos los marrones decían a José Luis, José Luis es un marrón que va andando por la calle, y yo me puso a hacer, y dice, claro, que no le cojo el teléfono, y en mi teléfono no pone el nombre de la persona. ¿Para qué no quiero saber? Pone no coger, no coger uno, no coger dos, no coger tres, porque me da igual quien me llame, si no esto no lo voy a coger. ¿Vale? Tenéis que aprender qué busca la gente de vosotros. Sois empresarios. ¿Sabéis lo que suele pensar? Es una persona que cada día de su vida sale de su casa y se juega su patrimonio, el de su familia, el de sus hijos, a cambio de una ilusión. ¿Tenéis unos cuantos levantes por las mañanas? Hacedos una pregunta interna. ¿Cuánto tiempo hace que os levantéis por la mañana sin ilusión? ¿Cuántas empresas conocéis que tienen 70 años, 80 años, 100 años, o de menos, ¿verdad? ¿Las empresas se acaban? Sí, todas. No hay empresas de mil años, hago el Vaticano, que llevan dos mil, pero no han encontrado realmente que hay un PSB, llegan ya, a un PSB, a un PSB, a un PSB, a un PSB, pero las empresas empiezan y terminan como las personas. ¿De qué depende de que terminen? ¿De la empresa? No. ¿Del mercado? No. Depende de las personas que llevan a las empresas. Y vuestra empresa durará tanto como vosotros es capaz de tener ilusión. La gente que monta una tienda de ropa, en primer día, ¿qué tiene tiendas aquí? Tiendas de ropa. Tú, el primer día que la montaste, aquello era un cachoteo, ¿verdad? Y entraba un cliente y te volvía a loco. Tienes camisas, tengo 18 pares de camisas. ¿Cuánto tiempo hace que la montaste? Un año. Un año. Cuando lleves 15 años, entrará un día por una camisa y le querrás matar. Y dirás, ¡qué rollo! Porque es así, es así. Yo tengo un compañero que es una cosa muy diferente. El cambio más importante que ha sufrido al ser humano. ¿Sabéis cuál ha sido? ¿Cuál crees que se la va a hacer más grande que ha habido de la humanidad en los últimos 500 años? Venga, ¿alguien? ¿Algún valiente? ¿Algún valiente? ¿Nadie? ¿No se os ocurre? Vosotros son los que tenéis que llevar las empresas para adelante. Joder, esto no me preocupa, mancho. Tenemos mucho trabajo aquí. ¿Qué hacer? ¿Vale? El cambio más importante es que antes la gente en 1700 moría con 27 años. Hoy se llamamos a Rojoven. Y hay gente que monta una tienda de ropa. ¿Cómo es tu nombre? Rebe. ¿Tienes hijos? Sí. Y claro, tú quieres dejarle la vida solucionada a tu hijo. ¿Verdad que sí? Pero es que tú, Rebe, vas a vivir 90 años. Y cuando tú mueras, tu hijo ¿cuántos va a tener? ¿60? Joder. ¿Su hijo? Te voy a coger de centro, ¿vale? Su hijo va a llegar a una tienda cuando tenga 60 años y una madre vieja. Pero a que no hace esto su bien. ¿Estás segura? ¿A que no? ¡Claro! ¿Vale? Tenéis una obligación, tenéis a ser realista. La segunda es cuidar a vosotros mismos. Cuidar a vosotros mismos es imperdonable que no lo hagáis. Si vais a vivir hasta los 90 años, es muy duro levantarse. ¿Sabéis qué pasaba en los años 50, en los años 60? Te decían tus padres, hijo, haz oposiciones. Te trataba con toda tu vida. Y haz cierto. Porque voy a ser a los 50. Entonces tú entrabas en el rato, que entra el panamericano. A los 50 me ha cansado. Y haz cierto, te hago con toda tu vida. Pero estás de 30 más. Haciendo lo mismo todos los días. Yo he ido a mucha formación, por ejemplo, para el Ayuntamiento de Madrid. Y me da mucha formación. ¿De verdad? Porque hay gente que yo les veo. Son tan válidos para entender. Y que se han acomodado en vuestros funcionarios y están perdiendo capacidades. Hay que levantarse por la mañana. Y esto se lo digo a los alcaldes. Los alcaldes son los directivos de un ayuntamiento. Pero es que ellos juegan la misma función que vosotros en vuestras empresas. Volveros a hacer la pregunta. ¿Os gustaría volver a levantaros por la ilusión con la que os levantáis el día que habéis tenido vuestro negocio? Sí. ¿Y por qué no lo hacéis? Porque no podéis. Porque no tenéis motivo. Segunda premisa para salir de esta crisis. Encontrar un motivo. Porque al final, en la dinámica de los 30, la hacemos las personas. Si yo no me levanto, mi abuelo, mi abuelo no entiendo. Me definió lo que era la suerte. ¿Cómo? No. 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 No.